Diputados, funcionarios del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad y otras instituciones públicas participarán en una gira la próxima semana para visitar la península de Osa y conocer más a fondo del proyecto denominado Osa Sensorial. En mayo anterior se llevó a cabo un foro en la Asamblea Legislativa donde se presentó esta iniciativa que busca dar a conocer las frecuencias de sonidos presente en ecosistemas de bosque secundario, bosque de manglar, zona costera y océano de la península. Va una comitiva de diputados de la Asamblea Legislativa y funcionarios de instituciones para conocer bien el proyecto y toda la iniciativa y ver cómo aterrizamos todos en lograr una propuesta general de desarrollo inclusivo específicamente en turismo en la península y en Osa para Júbita. Comenzarán el lunes 8 de julio con dos visitas en diferentes puntos y luego una reunión en Rincón de Osa. Inicia como con dos grupos, un grupo que viene por aire, que viene en avioneta y aterriza en draque. Ahí viene la gente de Osa Sensorial y vienen los diputados y se encuentran en draque con Adi Corcovado, Inder, SINAC y van a hacer un recorrido en la zona de las experiencias que ellos han ido desarrollando sobre Osa Sensorial. Viene otra comitiva que viene por tierra, que empezaríamos igual a las 10 de la mañana en Uvita, en Bahía específicamente, con el apoyo de la Asociación Turística, donde vamos a ver el proyecto que se está proponiendo en la zona y que con la gente de Pro Parques ir a ver, digamos, la entrada y todos los senderos de ballena, para ir viendo alternativas de mejora. Y después ya nos encontraríamos a las 2 de la tarde en Rincón de Osa para todos juntos escuchar sobre el proyecto de Osa Sensorial. El martes 9 de julio visitarán el Parque Nacional Corcovado. Estaríamos haciendo una gira a La Sirena, al Parque Nacional Corcovado, con el apoyo de Adi Corcovado, con el apoyo del SINAC, iríamos a una comitiva de aproximadamente 20 personas para ir a ver los senderos y todo el tema de accesibilidad. Y el miércoles estarán en las instalaciones del Minae en Puerto Jiménez. Y cerramos el día 10 con una reunión, donde lo que vamos a hacer en el SINAC de Puerto Jiménez, donde hay dirigentes de jefaturas de muchas instituciones y los diputados para ya hacer un recuento de todo eso y tomar acuerdos para ver cuáles serían los pasos a seguir para mejorar las condiciones de la zona. Con este proyecto esperan tener un turismo y desarrollo inclusivo en la península de Osa.